En base a todas las combinaciones posibles, conforme a las 8 preferencias de las 4 dimensiones, el MBTI arroja 16 tipos psicológicos posibles. Lo enriquecedor del sistema es que plantea que todos los estilos son valiosos, ricos y tienen cualidades exclusivas que ofrecer. Cada estilo de estos 16 presenta fortalezas y áreas de desarrollo. La relevancia de conocer los estilos personales radica en que nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos y a entender por qué a veces actuamos como actuamos y por qué algunas cosas nos resultan fáciles y naturales y otras no y poder aprender de ello. A su vez nos permite entender y comprender mejor a las demás personas, su comportamiento y sus maneras. Nos ayuda a definir fortalezas y debilidades y enfocarnos en aprender cómo optimizar unas y trabajar otras. Ya que no siempre utilizar nuestra preferencia natural es lo que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos, conocer nuestro estilo nos ayuda a aprender cómo mejorar. Y conocer el estilo de los demás nos ayuda a comprenderlos como coach, construyendo opciones en base a sus realidades, tanto internas como externas y guiarlos en su camino de crecimiento, optimizando los recursos de los que disponen y aprendiendo a desarrollar aquellos que resultan necesarios. Bueno, hasta acá hemos llegado con la explicación, hasta que hemos llegado con la definición y la conversación entre ustedes sobre casos y sobre este tema. Esta es la hora de que ustedes se encuentren y trabajen y conversen sobre sus propios resultados en relación a sus preferencias en el modelo MBTI. ¡Mucha suerte!